Jesús glorioso eres tu Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón Pues tu glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser yo con salvo te alabaré Pues tu glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser yo con salvo te alabaré Pues tu glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser yo con salvo yo contigo en ti yo contigo en ti yo te amo yo te amo en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me cruzaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo hoy día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar A mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me cruzaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me cruzaré La tarea Señor por siempre, su diestra es todo poder La tarea Señor por siempre, su diestra es todo poder Achado a la mar, echado a la mar, echado a la mar Achado a la mar, echado a la mar, echado a la mar Y él nos perseguía, guinete y caballo, echado a la mar Echado a la mar, echado a la mar, los carros del faraón ¡Uh! ¡Hey! ¡Hey! La 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 Y le exaltaré, mi padre es Dios, y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré, le echó a la mar los carros del paraón. La, 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 la quien los perseguía, cinete y caballo, ha echado a la mar, echó a la mar, los cabros del faraón. La, 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 la... ¡Aleluya! ¡Aleluya!